Saludos, estimados. Por si fuera poco, la contaminación del agua en el estado de Carabobo. En el 2012 también solicitan la rehabilitación de la planta Alejo Zuluaga, que queda en el sector de la Florida, en el estado de Carabobo, en Valencia, para ser más específico. Debido iniciarse esta rehabilitación, o mejor dicho, comenzó la rehabilitación en el año 2012 y para ello solicitaron a la misma Corporación Andina de Fomento CAF 118 millones para poner la pepita, pues, para que no hubiese necesidad de que la gente no tomara agua contaminada, agua sucia, aguas marrones, incluso tampoco compraran botellones de agua. Pero hasta el 2006 ellos le pusieron fecha límite del proyecto de la culminación del contrato y lamentablemente a la actualidad esta situación no ha sido mejorada. Se han perdido 118 millones más por parte o en manos de Miguel Cisco Mora, que se encontraba al frente de todos estos proyectos de mejoramiento de planta de potabilización y la planta de tratamiento de aguas residuales. Es decir, un fracaso total, corrupción total y ustedes tienen las evidencias a través de este canal.